Hola amigas y bueno amigos, bueno pero esto es para un poco más de mujer Para los que no me conocen me llamo Valentina y la voy a peinar a mi hermana Mi hermana se llama Gishalmina, ven y se saluda Hola, muy bien, es hermosa Bueno, ahora voy a peinar a mi hermana y le voy a hacer una trenza Muy bien, vení, vamos a peinarla y sacar el cepillo Correte un poquitito, voy a coger la cámara Ahí está Bájate de ahí por favor, en realidad yo soy más alta que ella, pero parece Vení Aguero Listo Ahora vamos a agarrar el pelo Bueno, me quedo viendo la tele Deja, parece una fly Deja, parece una fly Pero yo no... Deja, parece una fly, estirada que se sopla hermanito ahí ya está y aquí le estamos atando la trenza ya terminó como ella tiene medio cortito pero le hicimos así ahora quédate aquí ahora sí tendrás que irte vamos listo sí no no, no, no haz lo que sabe hace bueno espérame sí bueno tiene que cambiarse y bueno aquí les voy a decir que para las mujeres o sea no es para una mujer sí debe ser pero por los programas también que más tarde a la tardecita capaz que subamos un video patinando no lo sabemos pero capaz que sí rápido guille bueno es muy difícil eso es como una sorpresita pero no sé si le va a agradar a usted esto es más de niña pero yo no es para ella que es chiquita rápido y ahora quédense aquí listo y guayla ahora sí la vamos a grabar bien ven guille dale pone esto y bueno se ve no sé si se ve y bueno y ahora sí le voy a ver guille se te ve a ver se te ve decime tú sí bueno adiós nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte dale like y presiona la campanita un beso los quiero mucho chao